¿Buscas como quitar el lag o estas intentando quitar el lag en tu dispositivo de 1GB de RAM o incluso 1GB de 2 o de 3? Déjame decirte que has llegado al video indicado porque en este video te enseñare trucos, consejos y aplicaciones para quitar el lag Hasta has probado aplicaciones y nada te ha funcionado y es así quédate a ver este video Ya que el día de hoy te voy a mostrar los mejores trucos que tienes que hacer en tu dispositivo de gama baja Para que puedas solucionar tu problema Así que si quieres saber cuáles son estos trucos mira el video completo para que puedas hacer bien estas configuraciones y el método te pueda funcionar correctamente Así una vez dicho esto, empecemos ¿Qué onda mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para quitar el lag Y bueno gente yo soy Dark y sean bienvenidos a este canal donde podemos quitar el lag Y sobre todo tenemos trucos, consejos y aplicaciones para quitar el lag en todos los dispositivos de gama baja Así que bueno gente quédate a ver este video porque en este video te enseñare los mejores trucos que tienes que hacer en tu dispositivo de gama baja Y bueno gente antes de continuar con este video si te gustaría subir a heroico o te gustaría jugar unas partidas Recuerda que ando haciendo directos en mi canal de Twitch El link estará en la descripción de este video o en el comentario fijado No olvides suscribirte y si este video llega a 30 likes subo otro video de como quitar el lag en menos de 24 horas Y bueno gente sin más que decir vamos con el video Bueno gente el primer truco que les voy a enseñar el día de hoy consiste en lo siguiente gente Se van a ir aquí a sus configuraciones o mejor dicho a su navegador Chrome o cualquier aplicación que ustedes utilicen para buscar información o cualquier cosa Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente Tenemos que entrar acá y automáticamente lo principal que debemos hacer es donde entrar a configuraciones De configuraciones la parte donde dice activar la sincronización Ustedes lo tienen que desactivar gente Como lo desactivan automáticamente en la misma pestañita donde está apareciendo activar Ahí debe decir desactivar y lo único que tienen que hacerlo es desactivarlo vale Ya que estemos aquí lo único que tenemos que hacer es donde dice notificaciones Y esto debe estar apagado automáticamente Y aquí donde dice descargas aquí es preguntándole los guardan los archivos Yo les sugiero que lo dejen donde los guarda automáticamente para que sepan siempre donde está Y aquí donde dice preguntar los desactivan para que así no tengan ningún problema vale Bueno ya que tengamos esto lo único que tenemos que hacer es retroceder Y aquí en los tres puntitos de la parte superior aquí nos va a aparecer todo esto Ahora lo vamos a ir donde dice historial En historial nos vamos a ir a bogar datos Y aquí vamos a seleccionar las últimas 24 horas O todo el historial Yo les sugiero que boguen las 7 días Yo les bogo los 7 días automáticamente no importa si tienen las 24 horas Y automáticamente se boga todo vale Ya que tengamos bogado todo Ahora como verán yo tengo 74 pestañas Lo único que tenemos que hacer es estar aquí cerrando los demás Para que así no esté funcionando de una manera en el cual pues esto esté consumiendo vale Yo les sugiero que lo empiecen a borrar Para que así no tengan ningún problema vale Pues a mi me sirven algunas cosas de acá Pues por eso no lo puedo borrar Pero bueno yo les sugiero que lo hagan para que funcione correctamente Y bueno gente si ustedes no quieren bogar nada a esto Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente En el siguiente truco que les voy a enseñar va a funcionar Bueno gente ya estamos en el segundo truco En el segundo truco que vamos a hacer es lo siguiente Nos vamos a configuraciones De configuraciones Nos vamos a aplicaciones De aplicaciones para que esto no nos permita O no esté descargando nada en el momento que no lo estemos utilizando Va a funcionar de la siguiente manera vale Esperamos a que se abran las aplicaciones Recuerda que no olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar tu like o comentario Para que salgas en el siguiente video Un saludito para ti Y bueno gente ya estamos aquí Lo único que tenemos que buscar es Google Chrome Y para que no obtenga Le vamos a dar detener Con esta aplicación O mejor dicho con este ajuste Que le vamos a dar Automáticamente vamos a hacer que Google Chrome Ya no esté funcionando Y aquí lo único que tenemos que hacer Es bogar el cachet Y listo gente No vayan a bogar la información Porque si no Van a perder todo lo que El navegador tenía vale Yo solo Aquí le van a dar Detener todas las aplicaciones Ahora vamos a buscar Detener bogar cachet O aplicaciones que no estén utilizando Como juegos O Aplicaciones en el cual Pues tengan un respaldo Pues pueda funcionar correctamente Vale Como verán aquí puedo Dale Detener Almacenamiento Datos Pues esto es como un reproductor Así que no hay tanto problema Bueno gente Ya estamos en el tercer truco El tercer truco Es fácil y sencillo Vamos a ir aquí Se van a desplegar En la parte superior Para que aparezcan Todas sus opciones Que tienen aquí Yo les sugiero Que hagan lo siguiente Vale En este momento Voy a hacer lo siguiente Van a activar El modo avión Cuando ustedes activen El modo avión Tienen que activar El modo Wi-Fi En este momento Lo están viendo Ya está activado El modo Wi-Fi Para que corresponda A lo que deberían ser Vale Y bueno gente Como verán En este apartado Ya tenemos El Wi-Fi Activado Para que funcione Correctamente Bueno Este método Solo sirve Si ustedes tienen Wi-Fi En casa Si ustedes tienen Wi-Fi En casa Yo les sugiero Que así Vayan a activarlo Para que con el modo Modo avión No entre ni llamadas Ni notificaciones Ni nada Al estilo Pero con esto Yo les sugiero Que activen El modo No molestar En este apartado Si ustedes No lo tienen En este apartado Ahorita les voy a mostrar Otra manera Para encontrarlo En su teléfono Lo activan Y esto va a hacer Que no lleguen Notificaciones No aparezcan Las notificaciones En la parte superior Ya ves Cuando te llega un mensaje Aparece una notificación En el momento Ah te llegó Un tal mensaje O algo así Y automáticamente No te va a llegar Solo se van a registrar Aquí Y pues ya está Y bueno El siguiente método Que para buscar No molestar Lo único De que tenemos Que entramos A su configuración Y van a poner No molestar Y automáticamente Lo tenemos Y ya lo pueden desactivar Para que así No entre ni llamadas Ni nadie En el estilo Y bueno Ya estamos En el último truco En el último truco Que les voy a enseñar Es una super aplicación En la cual funciona Correctamente Para que pueda funcionar Sin ningún problema Como siempre En la descripción De este video Pueden encontrarlo Sin ningún problema Vale Entramos a la aplicación Esta aplicación Es totalmente de paga Pero yo les voy a mostrar Una versión Gratis Que la cual va a consistir Pues yo les voy a pasar Todo Vale Así que pues Cualquier Esto lo pueden conseguir Con cualquier cosa Y pues ya está Vale Yo les voy a sugerir Que esto lo dejen así Esta es la aplicación Lo único Que les va a aparecer Esto Si les va a aparecer Esto Pero lo único Que tienen que hacer Es entrar A donde dice Juega Y aquí les va a aparecer Todo lo siguiente Vale Aquí como verán Nos da el tutorial El juego La aplicación Y le vamos a dar Aca Vale Para que activarlo Lo único Que tenemos que hacer Es ajustes O cualquier otro Vale Podemos ir acá Para que permita Que necesitamos Del juego O como Para poder ajustar El dato del juego Vale Ya que lo tengamos Aquí Como verán Tenemos esto Activamos esto Ya está analizando Vibra el teléfono Cuando ya está Y aquí Como verán Tenemos El motor Y se deseo De no molestar También Respiración Tiene modo Condulación Respiración Cualquier cosa Vale Esto depende De como Lo quieran Funcionar Ustedes Vale Yo les sugiero Que lo dejen De esta manera Para que así Pueda funcionar Sin ningún problema Ahora gente Para poder hacer Lo siguiente Lo único Que tenemos que hacer Es lo siguiente Se van a ir Al juego Que ustedes quieran Le van a dar Click Y automáticamente Esto se les va a abrir Automáticamente Vale Y listo gente Esto es lo que tenemos El día de hoy Para que funcione Correctamente Como verán Ya tenemos El Free Fire Lo único Que tenemos que hacer Es esperar Y como verán Ya lo tenemos Aquí gente Es todo Por la aplicación Y bueno gente Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta un próximo Vídeo Entonces yo les mando Un saludito A todos los que Comentaron A todos los que Me mandan un saludito Y sobre todo A todos los que Siguieron mi canal De Twitch O canal Se suscribieron Siguieron En Instagram Cualquier radio social Yo les mando Un saludito Y muchísimas gracias Y les agradezco De todo corazón Y bueno gente Sin más que decir Yo me despido Yo soy Edar Y nos vemos En un próximo Vídeo Chao 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 Chao